Si ustedes van a tomar en cuenta a los funcionarios, como Luis Ortega Díaz, como Rafael Ramírez, en su nuevo gobierno de transición y todo lo que es esta cooperación que ustedes están hablando. Bien, fíjense. Nosotros desde el 5 de enero plantemos una ruta muy clara al país. Uno que era el encuentro, que se basaba en el encuentro de todos los factores para poder generar dos cosas. La estabilidad, el tener una emergencia, el salvar vidas a los venezolanos, y gobernabilidad. Porque se le da la participación de otros factores, cosa que nos han negado durante 20 años en Venezuela. Nos damos en vuestras amplitudes cuando articulamos con todos los factores que se ponen del lado de la Constitución. No ha sido una oferta vacía. Ya están los regadíos, ya están las distintas interacciones con el chequeo disiguiente. Se incorporaron tres diputados del Consejo Legislativo del Estado de Zulia, por ejemplo, a denunciar lo que pasaba. Venezuela estuviera aún presente, además, en las concentraciones de Lagunillas, de Cabimas, denunciando lo que pasa, no ponen eso del lado de Juan Guaidó, ni del Parlamento, no del lado de la Constitución, del lado de la Defensa. Así que cuando hablamos de transición, hablamos de elecciones libres, realmente libres, hablamos de respeto a la Constitución, hablamos de todos los factores participando para generar estabilidad y gobernabilidad. Y, por supuesto, las garantías necesarias para que todos los factores puedan participar de cara a una elección realmente libre. Muy distinto de lo que hace un régimen que no tiene respaldo popular, inhabilita y legaliza partidos. Así que la garantía es clara. Aquí no hemos hablado de nuevo para distraer ni siquiera elementos teóricos. No hemos demostrado con hechos la posibilidad de participación de todos los factores de cada reconstrucción. Muchas gracias. Muchas gracias.